bien bueno prácticamente aquí esta aplicación no corre es una aplicación que bueno fue realizada en otro en otro android de estudio pero por ejemplo que nos marca un error con esto que es el android el gradual plugin si dan clic nos manda para acá o sea es una falla aquí con el gradín el plugin great aquí en la construcción podría haber un problema aquí en el kotlin versión pero su mayor problema está acá con el implementation en el punto con punto and el punto support punto al compact dice que es 1.27.01 bueno para eso yo tengo aquí una aplicación de prueba esta aplicación de prueba es un amp compact tienen que la 7.28 y no las 7.27 entonces yo voy a llevarme esta línea o este pedacito de línea lo voy a copiar y aquí lo voy a pegar con eso se soluciona bueno gran parte del problema si yo le pongo aquí en try again pues debería probar otra vez hacer la compilación si no compilar a lo único que hace falta cambiar aquí este en el aquí está en el build.gradu es el mismo que yo tenga en mi aplicación de prueba que realizan porque yo recomiendo que hagan una aplicación de prueba yo simplemente es una aplicación de prueba que tuviera vuelo básico lo básico y por qué porque en eso vamos a ver mis características por ejemplo aquí como de la versión del cloud del hotline para que la pueda compilar en ese android estudio este android es más nuevo que el donde fue realizada esta aplicación entonces esta aplicación fue un ejemplo que que realizó el maestro hugo gómez arenas y es total crédito de él con el cual nos impartió clases ese día en la universidad de la salla bajío y bueno pues el problema al no querer compilarla en la versión de uno era aquí una pues simplemente en el la compad y aquí en la versión que por ejemplo que es la 1.3 punto 21 igual lo podemos copiar y aquí simplemente lo cambiamos entonces este acá y eso es todo si ponemos try again ahora sí vamos a ver que toda la compilación funciona sin problema van a ver ahí con las tareas voy a ir mostrando mi 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 emulador podemos ver acá que bueno pues todo todo salió bien caso de lotería y aquí en mi emulador en un ratito más pues va a cargarme mi aplicación ya funcionando bien tal vez no lo presioné en el correcto también te lo voy a poner play más bien a ser otro lo que se fue probar el compilador una vez que probé el compilador que sigue ahora bueno pues simplemente aquí ya mi código de mi build punto grado de mi proyecto y de mi módulo ya están corregidos y ahora simplemente voy a ejecutar la aplicación usando un emulador en este caso yo tengo conectado mi emulador este que es un nexus 6 android 9 api 28 entonces con eso yo le digo ok y ya me debe de cargar aquí la aplicación podemos ver aquí detrás del emulador pues bueno que está haciendo todas las tareas de carga aquí mi emulador dice que son las 647 aquí y 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 bueno pues va cargando no y aquí ya simplemente yo presiono siguiente carta y ya empieza a salir ya está trabajando mi aplicación aquí en mi emulador entonces esa es la forma en la cual se puede corregir el error que se sale de la versión de kotlin cuando importas un proyecto cuando quieres correr un proyecto este que está hecho en otro android studio y te sale ese error de la app y cuando sale el error de el error del apcompat este pues simplemente es porque tú estás trabajando hoy lo vimos en esta aplicación de prueba tú estás trabajando con una versión más actual de kotlin y con una versión más actual de tu app compact si tienes alguna duda bueno pues contáctame vía video y te podemos apoyar con todo gusto estamos a tus órdenes